Sí, está matada. Matada. Yo voy a ir para acá. Sí, yo quería un cartón. Y yo quería que también venimos para acá. Es que delante era ella. No, 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 no. No, 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 no. Es para robar la... ¿Dónde se está produciendo? No, yo puedo creer que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después fue a decir noventa y cinco, en una hora igual noventa y ocho. No, si le estamos a noventa y cuatro, uno tendría que tener el estudio. Quería mucho. Somos diez personas. Así es que aquí tienen los espacios más. Aquí. Vamos a grabar, por favor. Vamos a grabar, por favor. Vamos a grabar. Sí. No solamente por favor. No solamente por favor. Bien todo. No, si cuando el gato es bueno se ve y cuando el malo no se ve nomás. A ver, aquí está la nómina de los profesores para que vamos corriendo, profesores y de todos los participantes, a ver que la dejen firmar. ¿Ya? No nos falta nada que decir. ¿Está en realidad? Sí, pero está presente. Bueno, hoy día nos reunimos porque tenemos que analizar un documento que se está haciendo en todo el país esto. ¿Ya? Esto es analizar un documento para realizar un marco para la buena enseñanza, para la educación, para la vida. ¿Ya? Porque el marco para la buena enseñanza que hemos analizado es de educación básica. ¿Ya? O en realidad era para la educación. En general. En general. Entonces lo que ahora se pretende es hacer uno para la educación básica. ¿Ya? Este documento lo hemos analizado ya muchas veces, todos los estamentos. ¿Cierto? Porque esto consiste en analizar los cuatro puntos fundamentales del marco para la buena enseñanza. ¿Ya? Lo que vamos a iniciar haciendo es que yo les voy a dar a conocer, primero que nada, este... Este otro, este otro, no, el otro, el otro, el otro, es que me voy a... Porque no se puede solamente... Este, 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 sí. Ya, esta es una forma de difusión del proceso de participación y validación para el marco para la buena enseñanza de educación para la vida. No, listo, es el otro. No, no, es el otro. Se dan cuenta que es siempre para la educación para la vida. Sí, sí. Por eso es que se invitó a participar a las educadoras, a las asistentes, a todos los profesores que tienen algún taller o algún apoyo en los niveles, y a los monitores, y se suponía que también a los profesores de primero básico, a los directores y a los jefes de UTP. ¿Ya? Pero, como en esta ocasión, los directores estaban citados a la reunión, los jefes de UTP estaban citados a la reunión, los profesores de primer año estaban con un trabajo pendiente, en esta escuela se optó por esta medida de que solamente trabajáramos con los que pudieron. ¿Ya? ¿Qué dirías que así? ¿Es el otro? No, pues, es el otro. ¿El otro? ¿El otro? ¿El otro? No, vamos, es que no lo ha pasado. ¿Eso? ¿Qué dirías que así es? Ya. A ver, aquí para que tengamos bien claro, referente aquí va a ser nuestro trabajo que vamos a hacer hoy día. Va a ser referente, pues, este marco es una orientación general que orienta los desempeños de una educadora válvula. ¿Ya? Prácticas pedagógicas que aluden a la pedagogía de educación parvularia como campo disciplinario propio. Y reflexiva, considerándolo como una base para un proceso de autoevaluación y mejora continua de las propias prácticas pedagógicas. Y pertinente, acorde a la singularidad del párvulo con todas sus consideraciones y, por tanto, diferente y coherente en cada contexto territorial. ¿Ya? Es decir, queridos, encontramos que no era bueno hacerlo solamente en Santiago, porque la realidad es única. ¿Ya? Pasamos a la otra página. ¿Por qué? A la otra y a la otra. Más adelante. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es un número 6. por lo tanto en todo lo que nosotros vayamos a conversar ahora porque esto va a ser un análisis por grupo de los descriptores y de los de los cuatro dominios del banco para la buena enseñanza tenemos que ver claramente en el contexto anteriormente descrito se elaborará un ajuste del marco para la buena enseñanza de educación general básica y educación media orientador y práctica de los y las educadoras de pármulas compartiendo aspectos esenciales de la labor docente en cualquier nivel educativo evidencia las distinciones y precisiones necesarias respecto de las prácticas pedagógicas de la educación parmularia ¿ya? entonces tenemos que establecer una trayectoria educativa esencial entre las prácticas docentes al interior del nivel de educación parmularia y entre estas las del primer año básico por eso es importante que estuvieran aquí las profesoras de primero así por eso fueron citadas eso es a grandes rasgos ahora vamos a ver donde en sí tenemos que hacer aquí el taller de reflexión el otro a todos nos repartimos este elemento que llegó el taller de reflexión consiste en lo siguiente en una presentación a grandes rasgos que es la que acabamos de hacer después viene la orientación misma que es en torno a dos preguntas y después viene el cierre de la entancia para hacer este trabajo también nos piden varias evidencias que tenemos que subir una vez que esto termine entonces una de las evidencias es que una persona tiene que tomar apunte de esto tenemos que tener una secretaria que debe salir de entre ustedes ya que no puede ser María Teresa ni puedo salir tiene que ser entre ustedes tienen que escoger una director perdón una secretaria por cada grupo los grupos con los que vamos a trabajar son los siguientes el grupo número uno está aquí escrito María Solagusta Troncoso Víctor Morales Frecia Cerro Andrea Triviño y Maricela Videira ¿ya? el grupo número dos es María Teresa David para la Cofre Alicia Caro Rosa González y Juan Espinosa que está en el otro trabajo pero terminando allá se viene para acá ¿ya? en cada uno de estos grupos tiene que haber una secretaria ¿ya? para tomar los acuerdos que haga cada grupo y con ese trabajo después nosotros con María Teresa elaboramos un tercer documento que es el que tendríamos que subir con las evidencias a la plataforma ¿ya? entonces aquí sigamos avanzando nosotros vamos a trabajar con los cuatro dominios del nuevo marco para la buena enseñanza ¿ya? estos están en la página cuatro los cuatro dominios para el que no se acuerda son el número uno preparación del proceso de enseñanza aprendizaje en la página cuatro gracias